Déjeme comentarle que hoy es el día mundial de la visión que se celebra el segundo jueves de octubre y es un día de conciencia para centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de las personas con estas condiciones. Los principales problemas oculares se deben a alteraciones en la forma del ojo que llevan a que seis, escuche esto, es seis de cada diez mexicanos usen lentes. También está el glaucoma y las cataratas. Así que hoy vamos a hablar del día mundial de la visión, cómo cuidar nuestra visión, qué hacer y obviamente todas las posibilidades de atención. Y quiero dar la bienvenida a la doctora Valeria Sánchez Huerta, directora general de APEC, el Hospital de la Ceguera. ¿Cómo estás, querida Valeria? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo cuidamos nuestra visión? Yo creo que todos en algún momento vamos a tener algún problema de visión. Desde los que tenemos problemas de refracción, refractivos, si está bien dicho así. Desde miopía, estigmatismo, hasta con la edad que de repente ya tenemos que alejar el menú del restaurante o vista cansado o en la noche brillan demasiado las luces. Y bueno, además de todos los problemas como glaucoma, problemas de retina, este, para, por ejemplo, las personas diabéticas. Bueno, hay tanto que hacer que necesitamos ayuda de cómo cuidar nuestra visión o qué hacer en caso de tener alguna alteración. Claro, pues te platico. Más o menos, se estima que el 10% de la población mexicana tiene algún tipo de alteración visual que no se va a poder corregir aún con anteojos. Dentro de las cinco patologías más importantes, existen dos que sí se pueden corregir, que serían, como bien dijiste, los defectos refractivos, la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, que con anteojos o con cirugía, se podrá dar una solución en adultos. Y las cataratas, que una vez diagnosticadas, se puede hacer una cirugía implantando un lente adentro del ojo, recuperando la visión al 100%, siempre y cuando no exista una patología agregada. Dentro de las tres patologías, mundialmente, que nos dejan ciegos y no hay tratamientos y una vez que ya se daña el ojo, ya no se puede recuperar la visión, sería el glaucoma, la retinopatía diabética. Sí, la presión intracular, la retinopatía diabética en un país como México, estamos entre el 17, 18% de la población es diabética, aunque pensamos que está un poco bajo el porcentaje, pero la retinopatía diabética es una causa de ceguera importantísima en el país y los cambios a nivel de la mácula, la degeneración macular relacionada a la edad o a la diabetes, que luego también se junta junto con el glaucoma. Y lo importante de estas últimas tres patologías es que no nos avisan, no duelen, no producen ningún otro síntoma que hagan que el paciente acuda al oftalmólogo de manera temprana y cuando ya llegan con nosotros, muchas veces ya es demasiado tarde. Así es. Sí, aquí la importancia, querida Valeria, de acudir regularmente a hacer un chequeo de nuestros ojos, hay que ver cómo está la presión intraocular y eso cada cuando deberíamos de hacerlo, si no tenemos, o sea, si somos diabéticos con mucho más razón y también esta degeneración macular que necesitamos las, pues que ustedes nos vayan indicando y atacarlo de forma temprana. Así es. Bueno, si uno es diabético, cada año se tiene que revisar, independientemente de que esté controlada o no, la glucosa, el diabético obligadamente se tiene que revisar. También si hay antecedentes familiares de glaucoma, porque la carga familiar, sobre todo la mujer, hacia los descendientes es importantísimo. Y nosotros sugerimos obviamente la revisión al nacimiento y vamos por etapas de educación. Entonces, antes de entrar al kinder para detectar si algunos niños necesitan alguna graduación, como mencionaste al principio, después al entrar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad y ya una vez saliendo a la universidad, cada dos o tres años forzosamente, mientras no haya ninguna otra patología, como diabetes, hipertiroidismo o alguna otra condición que nos oriente a que empiece a bajar la visión. Todos vamos a tener presbicia. Ese es el tema. Esperemos, ¿no? O sea, que sí, que sí, vivamos muchos años y que tengamos la presbicia. Pero aquí tengas o no factores de riesgo, seas diabético o no, hay que estar checándonos nuestra visión. Y eso puede ser algo muy simple, querida Valeria, porque es revisar nuestra presión intraocular, que es muy diferente, ojo, a la presión arterial. Entonces, puedes tú tener una presión arterial completamente en rangos adecuados y tener glaucoma, que es el incremento de la presión intraocular y que causa serios problemas como la ceguera. Exacto, porque daña el nervio óptico, que es el que lleva la información al cerebro, ¿no? Entonces, pasando los 50 años, cada año deberíamos de estar haciéndonos una revisión periódica y obviamente en el momento en el que empecemos a ver datos de baja visual, de baja calidad en los colores, esto que mencionabas, donde las luces empiezan en las noches sobre todo a difractar y ya no vemos claros los faros de los autos o de los semáforos, pudieran ser signos tempranos de catarata, por ejemplo. Entonces, si una vez al año, pasando los 50 años, debería ser obligado para toma de presión intraocular y nada más revisar que todo esté... El fondo de ojo, todo lo que hay alrededor de nuestra visión. Yo creo que es importantísimo. Gente que de repente va pasando por una puerta y no mide y se golpea, porque tenemos una visión... Un campo visual. Ajá, o sea, vemos nuestras manos alrededor de nuestras... Al lado de nuestras orejas, pues. Pero cuando empiezas a no ver y a golpearte con las cosas, hay que ir con los expertos. Voy rapidísimo, una pausa, querida doctora Valeria Sánchez Huerta, y regresamos. No se vayan. Y en las instalaciones del club. Te esperamos. Patrocinado por Hyperice. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Estoy platicando con la doctora Valeria Sánchez Huerta, directora general de APEC, Hospital de la Ceguera, porque hoy es el Día Mundial de la Visión. Y es importante hacer esta conciencia de cuidar nuestros ojos, de ir a que nos estén checando la presión intraocular, el fondo de ojo, más si tenemos factores de riesgo, estar checando a los pequeños también, que después se acercan muchísimo o simplemente no ponen atención porque no alcanzan a ver. Entonces, sí es algo importante y no debemos dejarlo a un lado. Ahora, querida Valeria, ¿cómo dentro de todos los problemas de visión, si me pudieras enumerar de los más frecuentes a los menos, estamos hablando de problemas refractarios? Refractivos. Defectos refractivos. Refractivos, sí. Número uno, siguiendo por catarata, que el 50% de los pacientes lo tendrán. Refractivos, estamos hablando miopía, astigmatismo. E hipermetropía. E hipermetropía. Y eso, que de verdad ha tenido un avance la cirugía, como en cirugías de minutos, con láser y cosas extraordinarias. También la de cataratas también es una cirugía bastante rápida. Y con todos estos avances, de verdad es importante que sepa que sí hay una solución. ¿Cómo podemos encontrar mayor información, querida Valeria? Bueno, para mayor información, pueden entrar a la página del hospital, que es www.apec.org.mx. Ahí viene toda la información. Contamos con todo lo necesario para cualquier patología relacionada a la salud visual. Y hoy, en el Día Mundial de la Visión, pues bueno, es mejor que hacer el llamado para que todos se revisen. Así es. Entonces, que entren a la página, que si tienen alguna patología, obviamente buscar la ayuda necesaria. Donde hay en el Hospital de la Ceguera, tienen a diferentes especialistas desde, bueno, o sea, es que aparte, ya no son los oftalmólogos nada más, sino ya hay como diferentes subespecialidades, que eso me parece genial. Sí, contamos con 13 altas especialidades, desde retina, glaucoma, córnea y cirugía refractiva, oftalmopediatría, estrabismo, neuropatólogos. Entonces, estamos con todas las especialidades necesarias para hacer el 99% de la detección. Podríamos corregirla o por lo menos diagnosticarla y darle una solución o por lo menos una orientación al paciente. Así es, que si hay una detección oportuna, por lo menos detener la progresión de la enfermedad y esperemos que no sea demasiado tarde, que eso va a depender de nosotros, porque cuando ya tenemos sintomatología es que va avanzando y a veces, como decías, en este pequeño porcentaje ya no hay nada que hacer, ¿no? Así es, solamente tratar de detener la poca visión que queda y que no siga progresando el daño, sobre todo en casos de mácula, retina y glaucoma. Así es. Entonces, el hospital de la ceguera a través de apec.org.mx. Ahí nos pueden encontrar y tenemos 10 clínicas periféricas para tratar de acercarnos también a la población que está más hacia las orillas de la ciudad y estado de México. Ok, entonces, esto nada más, el hospital de la ceguera, bueno, llega nada más en esta zona, pero aquí invitamos a todas las personas que nos escuchan en todo el país a que acudan. estoy segura que en cada estado y en cada municipio que nos escuchan deben de tener alguna oportunidad de atención de su salud visual y pero tomen acción, que eso es lo más importante y queremos dejar ese mensaje el día de hoy. Por supuesto, acudan con cualquier oftalmólogo de su país que les quede cerca y ya él que haga el diagnóstico correcto y si es necesario, lo canalizará al especialista que le corresponda según la enfermedad. Así es, y te agradezco muchísimo de su país, de su estado, de su municipio, pero hágalo, porque aquí nos escuchan también en otros países. Muchísimas gracias, querida doctora Valeria Sánchez Huerta, gracias por lo que haces, por toda la salud visual de todos los mexicanos. Gracias, de verdad. Gracias, queridos amigos, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, vaya al oftalmólogo y cuídese. Gracias. Gracias. Gracias.